Singapur, uno de los tigres asiáticos, actualmente importando el 90% de los alimentos y bebidas presentes en el país, ofrece importantes posibilidades de negocio a los exportadores españoles. Con el puerto más activo del sudeste asiático, su considerable desarrollo económico y siendo la novena economía mundial con mayor renta per cápita, Singapur es, sin duda, un mercado al que mirar. Existe otra forma de hacer estudios del mercado. Market Record. Gracias por ver el video.